Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Amigos, mucho quieto por aquí, este es igual me sale a vos a por el drone Bueno, por si acaso, ¿qué tal? Estamos en Rainbow's Siege, estamos en Ranked Y estamos en el más pistas de frontera, iba a haberme cogido gente de una finca Pero nadie se ha cogido un Breacher y como he visto Que hemos detectado a cuatro de los cinco Y... Y no tenían un... Es un inhibidor, pues he dicho vamos a renunciarme y abrimos rápidamente arriba Bien, bien chaval, bien, bien chaval Vale Vale Vamos a ir a ver directamente ¿Quién ha muerto? La ossa, ¿dónde? A trasera Un subidadito, vale Pero es que no tiene nada para inhibir, ¿no? No sé si me he visto algo, la verdad es que no lo sé Está abierto, cerrado A ver, todos muertos Dos pa' cinco ya, juego de macho Está un poco complicado, me digo, dos pa' cinco Sí, por supuesto Mommy, he de el Enrique 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 responde a Tienen un warden, por eso no tienen un roll Vale, bien No viene, no vamos a picar nadie Sería un 2 para 5 Este es muy loco Ah, en serio Voy a atacar, putafuck Nice Nice, no, 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 no Porque tenía que haberme puesto en otro lado Ya que no sabía, estaba a la derecha, estaba a la izquierda Qué pena Se ha aguado hasta la cabeza O sea, me está apuntando a tirar la cabeza y se pone disparando al pecho Vale, oye, al final también te digo Un 2 para 5 que se ha convertido en un 1 para 1 Joder, ha salido, vamos Ha salido muy bien Qué pena, porque encima ese era más fácil que mis cojones Pero la liga del momento que he dicho Digo, hostia, me viene para la izquierda No, no me viene para la izquierda Hostia, se ha ido para la derecha No, me he puesto a mirar a la derecha y digo, ya está, me he quedado cerrado Me he quedado atascado, tío Venga, no pasa nada Es que ha muerto muy rápido el equipo, tío O sea, no hemos quedado en menos de un minuto con cuatro Bueno, perdón, con dos personas Un Thermite, me viene abajo Venga, podemos coger a Thermite Necesitaba que gastásemos, lo que gastásemos no me gusta Necesitaba que lo hice al principio Necesitaba que se metieran sí o sí para que los mataran O sea, que salieran Más que nada, porque un 2 para 5 y nadie sale como, hostias Y he aprovechado que he escuchado como el tío se iba Digo, ahora sí que sí, le tomo la posición Le he cargado todo bastante bien Y es más fácil que era la puta Frost, tío Que sabe dónde estaba y tal Vale, se ha ido para casa Vale, tienen Capcom Lessons Y no sé qué más he visto Eh, podemos ir desde talleres, eh Podemos abrir desde talleres Perdón, creo que lo he dicho Ranked, vale Así que ya solo por eso Venga, esos like arriba Que yo los vea Que hace mil años que literalmente nos llegamos a mil likes Que antes literalmente pedían todos los vídeos Retos de dos mil Y ahora nos llegamos y a dos mil Amigo No sé yo, eh Pero, en fin Luego solo queréis cosas Luego pedís caramelo ¿Cuándo, tal, cuándo? Ay Venga Va, vale Vale, no sé si la última es Solís Vamos a hacer esto rápido Tenemos que entrar por aquí directamente Tenemos una persona Acá vamos a verlo Eh, finca Pues o te metes O me troneas O He frío todo ya Venga Uy, no le he dado absolutamente nada Joder Qué malo, ¿no? No le he dado nada No le he dado nada, tío No le he dado nada Y finca nada Finca sí cae aquí tranquilamente Si te vas a meter con este roll Para hacer esto No lo hagas No sé Tiene un poco de ganas Al final muere Bueno, al final ganamos ¿Qué lo veo? Como Coño, te droneo Droneo No hace nada No pasa nada Entro O, bueno El chat va a ser al tío Ni entras por la ventana Para hacer refrag Nada, tío Ah, el ya que está muy imposicionado Uah, se puede ver que acá Tío, la finca es lo más Pausado que he visto En mi puta vida, tú ¿Creéis que va a entrar? Yo, dudo que entre Nada, no saben qué hace Rompe, rompe, rompe Pero no hagas eso ¿Por qué haces eso? Puedes ponerte a la izquierda Rompes atrás Es que este no va a entrar, tío O sea, lindamente es el jugador Más puta pausado del mundo, eh O sea, ha roto El que estaba ahí Ha roto el propio El que estaba ahí Dependiente de por la derecha Hostia, estaba Está ciego ¿Qué coño? Está totalmente ciego, eh Joder, gente Vamos a tener que poner las filas, ¿vale? Vamos a tener que poner las filas Porque estamos viendo que el equipo No vale ni para sacar castañas al fuego Joder, tú Ufff Nos olvidamos de Cermen Y tenemos que pillar algo Que podemos carglear con eso Con un Cermen no vamos a poder carglear En la maldita vida Por el hecho de que no juegan agresivo Ni juegan... No, no es que no jueguen agresivo Es que son todos unos Cermen de la vida Jugando atrás Tranquilos Un Flores Que me lo he pillado justamente antes Vale Aunque podría cogerme una 2.0 Vale, tengo Cegadoras O que con Flores Ahora lo veo De hecho, me voy a cogerme un Entry O sea, un Heartbreaker Para esto, ¿vale? Que sepa dónde está el tío Que dispare Y que el tío está todavía ahí tranquilito Por supuesto Vale, Flores es rojo Rojo, rojo Además tenemos Claymore Una Zan en... Talleres, ¿verdad? Sí, talleres Le podría poner... Sí, vamos a poner Sí, vamos a poner Unas Claymore Sí, sí, sí Unas Claymorecitas Vamos a ver dónde salimos Lugares Lugari, lugari No, vamos a ir por... No, sí, está bien, está bien Vamos a ir por aquí, está bien ¿O no? No, vamos a ir por aquí Estaba pensando, digo ¿Qué es lo que quiero hacer? No lo sé Para pensar Sí, la idea era que me quiero poner De primeras aquí arriba A meter una Claymore Y para ello digo Vale, ¿dónde me pongo exactamente? ¿Por qué? ¿Dónde he llegado antes? Igual, le digo Para aquí mismo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Si te disparo mal No, soy retrasado Mira que siempre hago prefire Allí a la derecha Soy totalmente useless Lo he dicho Soy totalmente useless Eso es por la tronera ¿Te das cuenta? No se la da cuenta No se la da ni cuenta Le he puesto a la tronera Ay, que lo está viendo Ay, ay, ay No, que te va a matar No hagas eso, por favor No hagas eso Que es capaz tú Ah, estamos viendo el de antes Oh, la ha matado Qué grande Pues muy bien Por nuestra parte Lo hace así maravilloso Y además siempre hago lo mismo Pego a la izquierda Pego al frente Y pego a la derecha Pues nada No he pegado ni a la izquierda Pego solo al medio Y me he guiado Arriba Dale que está recargando Weón Que no pongas eso Que te ve de arriba Y otra vez Para mirar exactamente lo mismo Vale Es exactamente lo que hay Huequeante A ver Es que es muy cago con este pavo Cara, mira Pues se está matando Cállate, plata Hay tiros Me piro Uy, uy, uy Aquí antes había algo Otro tron Tienes el de antes, tío ¿Vas a entrar? No, ¿verdad? Vale Eso es inteligente La verdad Por parte de él Tío O sea, que si me dice Que está haciendo esto por algo Vale Pero es que ¿Qué está haciendo? Para que le salga No le van a salir En 3 para 2, tío O sea, no es lo mismo Hacer esto en un 3 para 2 Que hacer Esto en un 2 para 5 ¿Por qué miras Al mismo sitio que él? ¿Por qué? Bien, vale Vamos a ver el escudo Perfecto ¿Veis? Planting Bien Bien hecho Bien, bien, bien Mira, se coloca en primer lugar ¿Tú? ¿Qué también lo vas a ganando? Cállate, pobre Que eres un cobre Hostias Hostias Ahí está mal Esto lo veo Más que normal Venga, más gente Ahora sí que sí La defensa ¿Qué nos pillamos en defensa? Entiendo que todos Se van a quedar dentro Punto ¿Has visto lo visto? Vamos con un guardia ¿Has visto lo visto? Que son súper 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 Pausados Jugando Para nada Quedarse todo Aquí conozco unas cameritas Guapas Unas cameritas Guapas Guapas Una capollera Y el etio Nalibi Vale, a ver qué hacer Con Nalibi Y sí, entiendo gente Que no me caen a mi Lo que uno juega como quiere Cállate Estamos en Ranked No se juega así Cállate Cállate No, no se juega como quiere Ranked Ranked Se juega por y para ganar No, es que hay gente Que se juega para divertir Cállate He dicho La gente que no entienda Que hay Tienes que jugar Dependiendo del momento Según el momento Juegas rápido o lento Y la gente que no entienda eso Que se olvide Hay momentos que tienes que jugar rápido Otros lentos Y otros de los que Bueno Hay que jugar un poco más Pausado Como ya he comentado Vale Una cámara muy buena Es poner aquí Quieto 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 ¿Está largo, no? No, no lo agarró Me voy a poner aquí Me va a mandar de primera Pero bueno No, no me voy a poner aquí De hecho más reforzado No se ha reforzado nada Y yo nada Que luego me quejo De la gente de la refuerza Pero yo Vale, que ahora me lo malo Vale, muy bien Está reforzado Vale Aquí habría que hacer agujeritos Así que esto no rompe Ni para atrás Vale, está fácil Ni para atrás Me he quedado allí Ah, es que me gustaría Que se abriera aquí Es que esto no rompe Ni para atrás Loco Tío, no me he quedado Morir otra vez Oh, y va Tira el door, careful Vale Vale, aquí ponemos ¿No le podéis subir Las cámaras? No loco L�� de la L Toro Las colores Plans Dejuez Tal por Dos ias Las rojas Verden gruste Dej tread Y Me La El Ben Latin Hay La Go No, planta intenso No, planta intenso Yo quería pegar la cabeza Cuantamos, cuantamos Cuantamos One more window Cuantamos aquí, amigo Al principio no la he abierto Bueno, Rappling with me Creo que esta en la ventana de la izquierda La ventilación Eh, maybe some window Me ha querido llevarse esa aza para afuera Que buena De donde ha sido eso Ah, estaba tan, tan lejos Ostia, no, pues no piensa que estaba tan lejos Bien, chaval, bien, bien, lo dicho Tenemos que ganar esto por ellos Si no, menos mal que teníamos Eh, ah, guarda También tengo una cosa, no se que es lo que han hecho Vamos a talleres, talleres No, no, eso no, a ver, o baños o talleres Pero uff, aquí aduanas No es lo mejorcito Fíjate, eh, porque han hecho eso, tío Osea, porque de primeras Leica arriba Sorprendido, vale Venga, leica arriba No de serio, porque de primeras han tirado todo Han tirado humos decapitao Han tirado, eh, candelas Han tirado humos normales Para que tanto Es decir, si lo que pretendes es un baiteo Para que la gente tire c4s Tira un humo Tiras un humo Y ya No, que has tirado candelas Has tirado humos Has tirado los virotes de humo de capi Has tirado todo Y luego, que pasa Le quedaba al montaña un humo La tiraba y así como, pues vale No se No lo he entendido para nada eso Igual, lo he dicho El tema de que no estén coordinados hace mucho Y se ha notado bastante Voy a irme arriba Se pilla a... ¿Era un drone eso? Vale, voy a irme a hacer trampillas Lo voy a atumbo Me pega en el ojo, eh Agresión, eh, chaval Vale, cerramos aquí Vamos a caernos arriba Igual he intentado en un fast plan No lo se ¿Para dónde daba esto, gente? Sí, me gusta la zona Voy a cerrarme arriba, voy a cerrarme Voy a quedarme aquí Y claro, digo Antiguamente se veía eso Digo, ahora se sigue viendo No recuerdo, ¿verdad? Guau, le ponen a Warden Nah, pero es que a Warden No pueden meterle nada Para mejorarlo Porque ya está... Está bastante fuerte Warden en el momento Diría que es el personaje más fuerte del juego actualmente Yo diría que sí, eh Creo que es el... Posiblemente sí Si hay personaje más fuerte, eh Del juego actualmente Vale, eso hace para la derecha Vale, vale, vale 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 No escucho nada La Zor es... No tiene que pisar Vamos a estar aquí, ¿verdad? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale ¿A dónde veo aquí? Es que me quedo sin balas, que poco abre esta arma No hay que irse de aquí Lo malo que para rotar aquí no puedo A ver, puedo tirar c4 aquí Puedo tirar c4 aquí No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Goyo aguanta bien cuadrado, muy bien Ya, pues Goyo ha muerto ¿Hemos roto ventana en el que está? No Vale, aquí estamos muy bien ahora Me he agachado para que no me venga atrás Bueno Está dentro de un punto, tío No, está dentro Vamos a asumir que están todos dentro ya No podemos hacer mucho más aquí, eh Qué buena Queda un enemigo No tiene sedax A play time Tiene que hacerlo rápido, tío Lo ha hecho muy bien de glass, eh Muy bien, tío Muy bien Muy bien, eh Se han colado Es que se han colado por la ventana, tío Por la ventana Le cuesta mucho a la gente jugar safe, eh Jugar tranquilo, tío O sea, le cuesta mucho Rara vez me mata a mí desde la ventana Y siempre que he hecho algo para... Como defensor desde la ventana He sido directamente haciendo pre-fight, pre-fight, pre-fight O sea, salgo, prrrr, disparando y hacia adentro Salgo, prrrr, y para adentro ¿Vale? Pero nada, se la han tirado al suelo Y... Y eso porque estaba manteniendo el ángulo largo ¿Por qué no han entrado nadie desde el pasillo? Nadie Por el hecho de que estaba el Capcan Sí, el Capcan está con nosotros Pero bueno También se ha comido un par de trampas del Capcan Ha nacido un par de trampas del Thor Muy bien Y se había dicho Cuando me estaba... Así en las esquinas se había dicho Digo, efectivamente, digo Voy a jugar... Juego con el tiempo, ¿sabes? En plan, no voy a jugar... A matar, vaya Bueno, me voy a matar a... No, no me voy a cerrar Joder, va a ser... Están metidos cojones Vale, esto para atrás Cerramos aquí Cerramos si o si Y vamos a cerrar también las dos de arriba Bueno, todas las trampillas Y todo O sea, imagínate Es que, claro, con lo que he empezado antes Ha sido con lo de... Hostia, es que al guarder no le pueden poner nada Porque está de posición muy fuerte De hecho, es el ocator más fuerte del fuego, posiblemente Le iba a decir, hostia, que si le ponen un arma secundaria Así que tenga un poco más de... De dispersión Obre una mini escopeta La bailiff y tal Para poder abrir rotaciones y tal Sería increíble Sería demasiado ropa Joder, rompo justo Es que me gasto un cargador en el CC Vale Venga, va Ah, y no he cerrado otra trampilla, eh ¿Cerramos? Vamos, sí, vamos a cerrar Luego para rotar puedo rotar por ventana, lo que sea Aquí podemos poner la puerta, ¿vale? ¿Quién ha muerto? Hostia, mi pana Aquí la ventana No, mira, mira qué pasa Vamos a montarle, eh No me engañen a la gente si os digo que me estoy 42 en francés Que es cagando De verdad, eh Están en Nike ahora Venga, venga desde el pasillo Vale, aguantamos Podemos aguantar muy bien aquí de encima Uh, qué lindo Están todos rotando aquí de ahí La silla La silla No puede ser la mierda que está rompiendo ahora Cómo sé que me están esperando Vale, está en segundo planta No tenía cámara, ¿verdad? Bueno, y si tenía cámaras No, la ha hecho bien el tío La ha hecho bien La ha hecho bien, la ha hecho bien Vale, tres para uno Se puede hacer muy fácil Ey, no le he tocado es lo malo Pero bueno, hemos hecho bastante tiempo arriba Hemos matado a uno Lo hemos hecho muy bien arriba, por verdad Hay que ser un mes de la vida Pero también hay que ser sincero, amigos Aquí arriba Eh, no podemos ver mucho Uh, ya Qué buena, ah, ya hemos ganado Qué grande Ganamos ya, amigos Ya ganamos Estaba totalmente cegado El pobre Castle, eh Ah, perdón, el Lesion Bueno, buenas tardes Bien jugado, amigos Muy bien jugado, eh Lo he dicho, Warden Sinceramente el mejor personaje Que tenemos actualmente en el juego Hasta que Seguramente en la siguiente temporada Le quiten o la 1,5 O le afeiten el bigote Cualquier cosita Amigos, ya sabéis La aquí arriba Bye Qué grande los chavales Qué grande ¿Era muy bien y injusto hacerle amigos? Sí Venga, va Eh, ¿qué ponemos? Eh, Estrigan? No Lo siento, vamos a estar muy nerviosos Estos dos, por ejemplo Para que tengan algo Vale, me gusta, amigo Me gusta, muy bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo